Música En algún estudio estuve cuatro años sin haber sacado un nuevo disco pero en el intermedio saqué dos discos en vivo saqué dos discos en vivo con toda mi banda en un concierto que vimos en el Teatro Metropolitán pues hice un disco acústico con mi guitarra que se llamó Flood Andureí también en vivo y bueno finalmente este disco creativamente me tomó unos tres años realizarlo en este vaivén ¿Cómo ves? Sí pues de alguna manera digo sé que hemos sido guerreros a lo largo de mi carrera pero finalmente este es un disco que no tiene, que no está bajo el sello de una transnacional está bajo nuestra propia compañía, se llama Homie Company Música Música En realidad este, aquí hay invitados muy especiales no hicimos duetos, no hicimos fórmulas ya como añejas sino más que nada fue un laboratorio musical en el que nos vimos involucrados con algunos colegas como Enrique Punguri, está Meme de Cafetacuba, está Gustavo Santaolalla o sea hay gente muy hermosa como Álvaro Enrique de los Tres que Juanes también, perdón, siempre empiezo ahí y se me tienen a la cabeza todos los hombres invisibles cada uno de ellos está participando en una canción y este, pues esta es la, como el resultado del título, ¿no? ellos son hombres invisibles de esa pieza donde están involucrados Un poco lo que te mencionaba, hay un festejo también o hay una parte como importante de la que hablo de mi, como de mi momento en el que es siempre una heli y los animales son animales machos los animales tienen palos entonces estamos hablando nuevamente que es como la parte masculina que yo pueda también tener que de alguna manera está en una metamorfosis o se encuentra en mí pero que normalmente no la vemos en estos cuatro animales como una medida artística para hacer emblemático este asunto, ¿no? Queremos ir, claro, estamos trabajando en proyectos nuevos ahora mismo haciendo una canción para el Bicentenario nos involucraron en un disco muy hermoso donde se celebra la música tradicional mexicana nosotros, igual que otros colegas, nuevamente colegas como Kinky, Vicentico, Atercio Pelado, Jaguares estamos haciendo cada uno de nosotros un tema de raíz mexicana y lo estamos traduciendo a nuestro estilo yo estoy haciendo La Llorona y este va a ser un compilado que pues va a estar en beta a partir de septiembre estoy muy contenta de participar en estos festejos de Bicentenario de una forma creativa, ¿sabe? Toda la bandera de fábrica.com les dejo un abrazo muy querido, Sergio y Guerra esperan de estar muy pronto en Mayanes pero mientras tanto pues la música nos une en esta instancia pues que sea la música el principal canal para estar juntitos un abrazo y un beso, muchas gracias